¿Cuántas veces has estado en el límite? ¿Cuántas veces has volteado el abismo? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo? Debo seguir, 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 seguir ¿Cuántas veces has buscado en el recuerdo? ¿Cuántas veces te has detenido en el proceso? ¿Cuántas veces has rebuscado en los deseos? Pero debes de seguir, seguir Porque la vida es una carrera Llega de obstáculos y de barreras Porque la vida es una aventura Llena de metas y de locuras Porque la vida es como una lucha De golpes claros y golpes bajos Porque la vida es como un estreno Cada día comienza De nuevo ¿Cuántas veces has reprochado lo que tú no has logrado? ¿Cuántas veces acusas a otro de lo que hiciste? ¿Cuántas veces has hecho de juez sentencia si no ves? ¿Cuántas veces has encontrado lo que siempre hayas buscado? Porque la vida es como un estreno Porque la vida es como el ascensor Que sube y baja por un botón Porque la vida es como el tambor Canta el sabor, canta el dolor Porque la vida es como el ascensor Porque la vida es como la lluvia Abraza, abona y después todo para Porque la vida es como un estreno Cada día comienza De nuevo ¡Esa! ¡Voy para allá! Porque la vida Porque la vida Porque la vida es una aventura Porque la vida Porque la vida Llena de merdas y de locura Porque la vida 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 ¡Esa! Oye que banda ¿Cuántas veces voy?